Sí, bueno, sabemos que todos desde la imagen de Zidane, cuando ha sido jugador, ahora a los logros que ha conseguido la élite en el mundo del fútbol, pues todos nos vemos un poquito representados, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que todos los que amamos el fútbol, todo lo que sea una película referente a esta pasión que todos tenemos por este mundo, bienvenido sea, ¿no? Y todo lo que sea aclarar cosas o incluso apuntar algo de lo que la gente quiera preguntar, me parece que es importante, ¿no? Tenemos que enriquecer todo esto y para que la gente vea que esto es un mundo muy apasionado, ¿no? Bueno, pues ahora todo entrenador que no está en activo, pues se dedica a mejorar un poquito, ¿no? Bueno, estamos intentando hacer un poquito de scouting de todos los jugadores de todas las ligas del mundo para estar preparados porque lo más importante en este momento es estar preparado para cuando te den la oportunidad, ¿no? Eso me pasó en Granada, que ya creíamos que a falta de cuatro jornadas no íbamos a estar dentro de la élite y en cuatro jornadas tuvimos que ir a Granada y jugárnoslos todos, ¿no? Entonces, pues bueno, lo importante es ahora enriquecerte de compañeros, de entrenamientos, de partidos, analizar bien todo y estar siempre a la última porque no sabemos cuándo realmente te pueden llamar, ¿no? En casa es mal compañero, lo que sí que es verdad que todos los fines de semana estás recorriendo campos de fútbol, pero tanto de segunda B como de segunda división como de primera, a la Segoiana, por cierto, lo he visto ya tres veces y creo que es importante tener canalizado todo lo que es referente a este mundillo, ¿no? Porque en cualquier momento, pues bueno, no sabemos si vas a entrenar, pero lo que sí que tienes que hacer es formar. Ahora me he sacado el título de director deportivo para ver también desde una perspectiva diferente ese mundo y todo lo que sea sumar para crecer es importante, ¿no? Bueno, pues de la mano de Abraham creo que hay que tener paciencia, una categoría nueva, un presupuesto bajo, pero creo que con trabajo Abraham ya ha demostrado en todos los equipos donde ha estado y más el referente que tienen del año pasado que si algo tiene es sacar el máximo rendimiento de sus jugadores y poco a poco, pues bueno, ahora sí tiene que enfrentar a equipos con presupuesto y sobre todo con plantillas ya confeccionadas de otros años que va a tener que competir, pero estoy segurísimo que va a salir de ahí abajo y que va a ser una permanencia totalmente ganada por toda la segoviana y a mí me gustó mucho en pretemporada. Le vi en la Ciudad de Portugal Real Madrid, me dio una gran sensación porque sobre todo es un equipo que le gusta tener el trato al balón, que arriesga bastante y bueno, eso hace que todo el aficionado de aquí de Segovia se enganche a este fútbol, ¿no? Lo que sí que es verdad que ahora en esta categoría, pues bueno, los resultados no nos tiene que equivocar y hay que tener paciencia que con el tiempo seguro que va a salir de esos puestos de ahí abajo y va a estar en el puesto que realmente se merece, que es un puesto tranquilo de la segunda división B.